Yo soy hijo de la tierra, siento río y oro grito contra el sistema y su nuevo orden nos condena a vivir en esta guerra que vivo contra su golpe en mis manos en sus cadenas No sigas en su juego, sal de su guión, nuestro es el derecho a vivir en ocupación, somos un peón en su tablero de ajedrez, pero hay que seguir luchando y poner en jaque mate al rey No, no creo en tu ley, ni en tu propiedad, exigimos derechos a ocupar, no creo en tu ley, ni en tu propiedad, ningún desalojo nos va a caer Yo exijo mi derecho a vivir bajo el techo abandonado, tú solo por esperas por creernos diferentes, diferentes a tu rebaño No sigas en su juego, sal de su guión, nuestro es el derecho a vivir en ocupación, somos un peón en su tablero de ajedrez, pero hay que seguir luchando y poner en jaque mate al rey No sigas en su juego, sal de su guión, nuestro es el derecho a vivir en ocupación, somos un peón en su tablero de ajedrez, pero hay que seguir luchando y poner en jaque mate al rey